Pero se nos hace muy raro, ¿no?, el verlo con ese color. Y ya con el cuarteto arbitral, con esa camiseta, con esa zamarra fuchsia, ¿verdad?, y es un colorido total y absoluto en el césped. Pues mira, hoy nos han hecho, como siempre, la ley de Murphy. Efectivamente, y salen... Salen por la bocana central. Exacto. Por el pasillo central, vemos ya acceder a las dos escuadras, aplaude a rabiar la grana del Ciudad de Tudela. Y esto comienza, Chuseví. Así es, así es, ahí están ya el cuarteto arbitral, con los capitanes al ladito, por una parte Abel Daño, recordemos que normalmente suele ser Delgado, que se ha quedado en el banquillo. Y por otra parte, vamos a ver quién es el capitán, a ver si lo puedo reconocer al capitán. Es Beñat. Beñat, sí, vale. Pues de 6 a 6. De 6 a 6. Los dos 6 son los capitanes. Bueno, y para los que se veis habitualmente en las retransmisiones del conjunto local, un conjunto, un Tudelano muy remozado, Chuseví. Con muchos de los titulares que habitualmente han venido jugando en las primeras jornadas, pues que Olayzola los ha dejado los 60 en el banquillo, ¿eh? Les ha dado banqueta. Y no es que no haya hecho buenos partidos el conjunto navarro, lo que pasa que, bueno, hay una falta de gol, no hay más que un gol el Codeportivo Tudelano en estas cinco primeras jornadas, hoy es la sexta, y tiene que hacer algo. Javier Olayzola tiene que hacer algo, pues bueno, pues con lo que tiene, pues intentar darle otro toque, intentar, pues bueno, buscar soluciones. Sí, pero fíjate, de momento ha habido una variante táctica, va a optar por una línea de cinco en defensa, ha cambiado al portero, ha sentado a Pellegrino y ha sacado a Zabal, y también a Delgado, también a Les Gualda, bueno, una auténtica revolución la que plantea hoy Olayzola sobre el terreno de juego, cuando vemos que quien va a sacar la bola va a ser el conjunto local, Zusebich. Y Saman, es que me parece que se va a colocar por la derecha, o sea, va a haber unas cuantas modificaciones, ¿sí? Muy importantes en el conjunto Rivero. Así es, así, va a poner el balón en juego el club de Porto Relativo, Tudelano. A punto que va a jugar a la derecha de sus imágenes, defendiendo la portería de la derecha de sus imágenes, el Bilbao Leti, a la izquierda. Ahí está, que ruede el balón sobre el ciudad de Tudela. Balón largo, fuerte, arriba, que lo impulsa Rollo, directamente afuera de banda, a poner el balón en juego Cortázar. Para el Bilbao Leti. Ahí se lo ofrece Diarra. Al final es Nico Serrano el que retrasa, Diarra que la toca para Nico Serrano. Nico Serrano de nuevo para Prados. Prados que intentaba controlar ese balón, que es Iván Elena, que lo había robado. Rápidamente pone el balón en juego para Molina. Molina jugando en banda para Yasin. Yasin que se lanza un poquito para arriba. Yasin que llega al piquito del área. Ahí está el remate. ¡A punto! Francho, a punto caballero, a punto caballero de meter el esférico en la puerta defendida por Aguirre Zavala. Jugada de peligro, primera jugada de peligro cuando se cumplen apenas un par de minutos. Francho. Pues sí, estira líneas el club deportivo Tudelano. Es lo que le estaba pidiendo la afición. Necesita mordiente. Y por eso la entrada tanto de caballero como de la bestia Chavarría, ¿no? Para ver si por fin hay mordiente en el equipo blanquillo. Los dos se van a colocar de delanteros centros. Vamos a ver qué recoge Juan Hortolá. Juan Hortolá que intenta jugar. Es al final Molina el que retrasa para Zabal. Zabal que controla con el pie. Iván. Doble nacionalidad escocesa. Ahí está en el centro del campo. La recoge Díaz Rá. Díaz Rá que retrasa para que la controle Lorente. Lorente a perro de altura para Cortázar. Cortázar jugando con Nico Serrano. Nico Serrano que levanta la cabeza. Ahí está el centro. Tiene que salir Zabal. En dos tiempos se hace con el esférico. Ahí estaba Iván. Muy atento. A puntito, a puntito de jugársela entre el defensa y el portero del Tudelano. Ahí le decías tu serie. Ahí está el vasco escocés. Muy atento con la caña preparada. Y ha tenido que salir tanto Zabal como Abeldaño. A ver qué brava. Roba el balón Prados. Prados que mete interior. Él sabe el daño. El que retrasa. El que despeja. Y vuelve a hacerse con el esférico. La ledivea. Ahí está cogiendo de nuevo Díaz Rá. Díaz Rá intentando jugar interior. Ahí está el robo por parte del equipo Rivero. Sube Iván Elena. Y la Iván Elena que se mete dentro del área. Iván Elena que puede centrar. Se queda el balón atrás. Y es Prados. El que se hace con el control del esférico. Vuelve a recuperar el Tudelano. Y ahí despeje por parte de la zaga vasca. Vuelve a recuperar. Es Iván Elena. Iván Elena que mete hacia el centro. Ahí está la pared. La lleva Matías. Matías Chavarría que puede tirar. Matías Chavarría que tira. Se quedó mordidita. Con toda la ventaja para Julen Aguirre Zabala. Protestaba el central del Bilbao Atleti del club vasco. Porque consideraba que Matías había ganado la posición en falta. Ahí va a poner el guardameta. Julen. El esférico sale de su área. Lanzamiento largo buscando la frontal. Buscando al espigado Iván. Tiene que venir de atrás Alain. Alain de cabeza retrasando el balón para Diego Rollo. Diego Rollo que le mete fuerte hacia arriba buscando la banda. La recepciona Iván Elena. Ya estaba intentando jugar. Ahí despeje por parte de la defensa viscaína. Diego Rollo que ese bote de balón le ha dejado un poquito vendido. Ahí está Molina. No le quedaba otra opción. De todas maneras lanzamiento largo de Zabal a la lucha. Vamos a ver que tiene que salir Jure Naguirre Zabala. Ahí está Matías intentando hacerse Matías Chavarría con el esférico. La recepción a Cedenillas. Cedenillas jugando hacia el centro. La lleva Samanes. Samanes. Apertura para Ayasín para la incorporación del lateral derecho. Ahí está el centro. Despeje. Despeje de la zaga vasca. Buena Chucha. Y a Chucha con bastante fuerza el conjunto navarro. Vemos sobre todo que le está tocando bailar con la más fea a Lucas Abeldaño. Al ítalo-argentino que se les está viendo hoy deseando tanto con Diarrá como con Owen. Sí, sí. Las incorporaciones tanto de Diarrá como de Iván. Ahí está Jure Naguirre Zabala. Lanzamiento largo. A Nadie con toda la ventaja para Arroyo. Arroyo. Al final el último en toca fue Juan Artola. ¿Cómo está Artola ahí subiendo a taponar la salida de balón? Sobre todo a Arroyo le está complicando la vida. Y adelanta líneas. Estira líneas en esa primera presión. Una presión alta. Una presión interesante la que está haciendo el conjunto vasco. Arroyo que la mete interior. Lanzamiento largo. La lleva Cedenillas. Cedenillas que centra con toda la ventaja para Matías. Matías de cabeza. Le salió desviado a la izquierda de Juren. Salido de balón. La bestia Chavarría. Estaba cayendo ya. No ha podido dirigir. El balón ha medido mal el tempo de impulso. En el salto se ha anticipado a que le cayera la bola. Pero él está avisando. Está avisando. La tercera. La tercera. Mucho tanto por banda diestra como por banda zurda. Aprovechando esos dos carrileros en esa línea de cinco que plantea Hoyola y Zola en Ciudad de Tudela. Lanzará Yulen Aguirre Zavala. Y está lanzamiento largo. Ya cruza la línea central. Será balón para el Bilbo Atletic. Pondrá el balón al juego Álvaro Núñez. Álvaro Núñez que recepciona de nuevo el balón. Se va hacia atrás. Tiene que venirse para que juegue Paredes. Paredes jugando con Lorente. Lorente apertura para Cortázar. Cotázar que está mirando a ver a quién pasar. Bien, bien el desmarque de Iwan. A punto de hacerse... No, era Diarrá. Diarrá que pone el balón largo rápidamente. Puede despejar la zaga Navarra. La lleva Alain. Alain que tiene que retrasar. Ahí está. Directamente sale afuera de banda. Será balón para el equipo vizcaíno. La lleva Prados. Prados. Intentaba jugar rápidamente con Diarrá. Roba el equipo Navarro. Ahí está la salida de balón. Círculo central. Apertura demasiado larga. Demasiado larga. Imposible que llegara Zedenilla. Se pierde por línea lateral. Será balón para el Bilbao Letic. Zedenilla ahora le estaba pidiendo algo de responsabilidad en ese pase. Porque está tanto en ataque como en defensa. La ha cogido en defensa. Estaba saliendo de su marca. Y lógicamente no podía llegar a un balón tan rápido y tan largo. Vemos un dibujo de cuatro defensas en el Bilbao Letic. Lo iremos comentando ahora cuando haya una pausa. Y cinco. Cinco defensas. Línea de cinco. Defensores para el Club Deportivo Tudiano. Ahí vemos claramente en los centrales a Paredes y a Lorente. Señor Cortázar por la izquierda. Álvaro Núñez por la derecha. Pero también con mucho recorrido de Álvaro Núñez. Fíjate tú ahora cómo está en ataque. Prácticamente como si fuera un extremo. La lleva Prados. Prados con Naveira. Naveira de nuevo para Prados. Prados que juega con Álvaro Núñez. Ahí recepciona el nuevo balón. Ahí está el capitán. Ahí está Prados. Lado retrasando para Paredes. Círculo central. Apertura de Paredes para Lorente. Tiene a Cortázar. Lorente que intenta y se marcha. Sale de zona. Se va de dos. Se va de tres. Lorente que centra demasiado largo. No puede llegar de ninguna manera Juan Artola. Se pierde por línea de fondo. Será balón para Zabal. Zabal escudado por tres. Por tres centrales. Por Abildaño, por Molina y por Diego Arroyo. Por Diego Arroyo. Precisamente Diego Arroyo es el que lleva el balón. Balón para Adén. Adén de nuevo para Cedenillas. El lateral izquierdo. Achuchado por Juan Artola. No consiguen sacar el balón. Lo que sí que lleva el balón es por fuera. De banda sacará. El equipo Navarro. No me lo bautices. A Cedenilla. Cedenilla. Ahí pide. Falta. A ver cuál pita. Pita la anterior. Había aplicado. Había aplicado la ley de la ventaja. Se queda sobre el terreno del juego Unai Naveira. Sí que estamos viendo que está dando cuando Bojo se ha lesionado. Sí, sí, sí. Se ha lesionado. Está pidiendo el colegiado que entren rápidamente las asistencias. Sí, sí, sí. Ha visto inmediatamente el gesto de dolor. De hecho, de Bojo está ahí entre cuatro jugadores del Tudelano. También Artola se dirige ahora al árbitro. Ha pitado el colegiado. Lo que sí que ha pitado es la falta anterior. Había dejado seguir a ver si podía aplicar la ley de la ventaja. Sí, ya en una de las primeras jugadas en el centro del campo ha dejado seguir. En una falta que se ha cometido es un jugador del Bilbao Atleti. Y sí que estamos viendo que el colegiado Cantabro, Alberto Fuente, es de dejarse de ir el juego. Es de acumular, es de dejarse de ir. Y de momento esperamos que esto no le pase factura. Bueno, pues entrepasamos un poquito el dibujo del Bilbao Atleti. Lo que estábamos comentando. Paredes y Lorente están jugando de centrales. Cortázar por la izquierda. Álvaro Núñez por la derecha. Un poco de stopper podríamos poner aún ahí Naveira. Prados un poquito lanzado hacia la derecha. Diarrá a la izquierda. Más a la izquierda todavía, de extremo izquierdo puro. Nico Serrano por la derecha. Juan Artola. Y luego pues de punta de ataque. El vasco escocés, Iwan. Cuando vemos que ya se recupera. Samanes, Samanes que la lanza directamente. Ahí despeje por parte de la zaga vasca. Yasin que la intenta y la consigue centrar. Ahí está, balón que le llega a Cedenilla. Cedenilla que puede centrar. Ahí está el centro de Cedenilla. El segundo palo. Y se vuelve a llenar de balón. Y es el Lorente. No, no, no. Lorente, Lorente. El que ha despejado a córner. Ha despejado a córner, Lorente. Bueno, pues sigue achuchando. Sigue achuchando. Se incorpora, importante. Se incorpora Unai Naveira. Sí, ya lo hemos recuperado. Afortunadamente. Al jugador vasco. Todos ellos, hombres que la temporada pasada están jugando en el Vasconia. En el conjunto vinculado a la entidad. Quizá no todos. Débil. Sí, sí, sí. Sí, todos. Bueno. Excepto un par que te voy a decir ahora mismo. Bueno, pues córner. Vamos a vivir este córner. Ahí está, muy cerradito. El despeje es de Juan Artola. Ahí está el disparo. Demasiado elevado por parte de Yassin. Se marchó por encima de la portería defendida por Jürgen Aguirre Zabala. Pues concretamente, Chusebi, si transformar no nos engaña. John Sieguero es el único jugador que vino del Numancia. Diarra, Diarra con el balón. Para Juan Artola la pierde. La lleva Cedenilla. Que ya no lo vuelvo a bautizar. Ha dejado de llover. Ya no hay mojada. Ya no hay mojada. La lleva Beldaño. A Beldaño jugando con Alain. Alain. Apertura para Diego Rollo. Se abre el central. Ahí está Diego Rollo metiéndola en profundidad. Para Iván Elena. Iván Elena que no puede hacerse con el control. Se le va directamente por línea lateral. Se da banda. Intentaba marcharse de su... De Álvaro Núñez. De Álvaro Núñez. Pero la verdad es que Álvaro le ha tapado perfectamente la posición al jugador Navarro. Ahí está jugando Diarra. Diarra de nuevo para Núñez. Se falta. Ahí está. Lanzamiento largo. Entre dos jugadores. Álvaro Núñez. Qué bien visto. Pero cuidado que Yasin roba. Roba Yasin. Tiene delante a Cortázar. Cortázar que le gana la partida total y absolutamente. Ahí estaba saliendo con el balón. Una y... Y será Tarjeta. Tarjeta amarilla. Vamos a ver para quién era para el 16. Efectivamente, por una y nada. Y además que era el que salía con el esférico en juego. Sí, ha estado listo. Venía desde atrás. Cuando vemos ahora que Samanés... Samanés, sí. Las tenis ya las veía con el nombre del Athletic. Pues primera tarjeta de partido. Con el escocés Iwan. Y se estrena la línea de bingo. Ya tenemos... El primero que ha comprado el bingo. Ya tiene la línea. Esa tarjeta amarilla. Ah, bueno. A ver por dónde se lleva. Por dónde sale el francho. Venga, vamos a... Falza lateral. Ahí está. Lanzamiento. Vamos a ver. Están hasta solo. Diego Rollo la mete interior hacia el punto de penalti, dice el colegiado. Ha asistido en banda, que ha sido posicionante reglamentaria. La lleva Prados. Prados que la mete a la lucha de Iwan. Iwan que no puede hacerse. Le ganó la partida a Cedenilla. La lleva Beldaño. Beldaño mete para Matías Chavarría. Matías Chavarría que la controla. Puede abrir. Matías Chavarría. Aperatura. Para que sea Samanés. Samanés con el esférico. Samanés que caracolea. Paso atrás para Alain. Alain. Centro. Bien abierto. Para Yassim. Yassim que centra. No hay nadie. Al segundo palo. Toda la ventaja en principio para Juan Artola. Juan Artola que retrasa y comete falta. Yo creo que ha sido una falta táctica, ¿verdad? Sí, sí. La verdad. De Cedenilla. Cedenilla de ella que podía controlar el balón y ha precedido. Hacer falta. Sí, hacer falta pues para que no pueda salir. Para cortar la salida rápida. El Bilbao, el Betic, que no pudiera salir al contrata. Que ahí está Nico Serrano. Nico Serrano intenta recibir el balón. Recibe también la falta. Ha habido falta ante la desesperación de Yassim. Yassim, ojo que hace dos jornadas ya lo vimos salir del término de juego con una tarjeta roja. Y es un jugador que le mete mucha intensidad al juego. Sí, hemos visto al colegiado que ha parado inmediatamente Alberto Fuente Martín. También se desbocará un poco. Álvaro Núñez, ¿el árbitro o no? No, no, ya sí, ya sí. Álvaro Núñez jugando para Unai Naveira. Apertura de Lorente para Cortázar. Cortázar que centra. Sale el balón rebotado. Si no lo evita Molina, será... Ahí Molina. ¡Córner! No, 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 saque de banda, saque de banda. Si no me... ¡Córner! 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 Señala el asistente en banda. Además está en la misma línea, en el otro lado, en el otro banderín. Pero ha tenido que observar que salía el balón total y absolutamente. Así que, ¡Córner a favor de Vivaleti! Y lo que decimos siempre, a ver la estrategia. Vamos a ver cómo gestiona el... Ahí se acerca Álvaro Núñez para jugar en corto. Dice su compañero que no, que va a sacar directamente. Ahí está el lanzamiento. Toda la ventaja de momento para el Tudelano. Y es Lorente el que retrasa para Jürgen Aguirre Zabala. Jugando en corto para Paredes. Sigue lloviendo tímidamente. Sin prisa, pero sin pausa en el ciudad de Tudela. Ahí va Lorente. Lorente jugando con Paredes. Paredes que juega interior. Para Álvaro Núñez. Retrasa el esférico para Lorente que sale de zona. Alón para Cortázar. Cortázar jugando con Nico Serrano. No hay posición antirreglamentaria. Tiene que venir Yasin desde atrás jugando con Molina. Molina que se la saca de encima para Samanes. Cuidado que está allí el rechace. Y puede ser... Es banda favorable al conjunto navarro. Intentaban sacar jugada desde atrás, pero están teniendo muchísimas dificultades. Vemos que la primera línea de presión del conjunto vasco les está haciendo mucha culpa. Y van a tener que empezar a jugar algo directo. Si quieren sacar el balón desde atrás sin peligro. Salmanes. Salmanes para Yasin. Yasin que le intenta lanzar larga para Caballero. No puede hacerse con el balón. Toquecito de Diego Rollo con inteligencia. Retrasando para Zabal. Parando la posición. Le metía bien el cuerpo, eh, Artola. Sí, sí. Balzamiento largo. Allí corre Caballero. Caballero pugnando con Lorente. A ver quién se la lleva. Al final es Caballero. No señala el colegiado. Se ha jugado. Sigue. Es Samanes. Samanes que puede centrar al segundo palo. La recepción a Cedenillas. Cedenillas. Piquito del área. Tiene que salir un poquito para atrás. No lo encuentra el apoyo de nadie. Lo encuentra el Diego Rollo. Diego Rollo que mete en profundidad. De momento. Ahí despeje. Le cae a Iván Elena. Iván Elena que vuelve a sacar para Cedenillas. Cedenillas con el balón. Ahí está jugando para Samanes. Se le queda un poquito corto. Samanes que no puede marcharse. No pita nada el colegiado. A2 que se hace con el balón. Balón para Álvaro Núñez. Núñez que lo intentaba sacar. Cuidado que puede salir el Bilbao Letic al contraataque. Ahí está Cortázar. Tiene delante a Yasin. Cortázar que levanta la cabeza. Apertura para Nico Serrano. Nico Serrano que centra. Le pegó Juan Artola. Ahí está Iván. Pero Faval que también tiene su altura. Ha pitado fuera de juego. Pero Artola... Bien visto, bien visto. Yo desde aquí no había visto. Artola golpeaba de primera, eh. Buscando sorprender a Zaval. Balón que le cae a Zaval. Intenta jugar desde atrás. El club deportivo Tudiano. Mira, por hablar. Lanzamiento largo. Para Matías Chavarría. La recepción a Diarrá. Diarrá que metía. Salía de fuera del juego. Así lo entendía igual. Se ha dado cuenta y se ha frenado porque ha sido lo primero que ha hecho fijarse en el árbitro asistente. Diego Roy ahí. Lanzamiento hacia arriba para que sea Iván Elena. Es Diarrá el que abre para Prados. Prados con el esférico. Apertura todavía más para Cortázar que se mete de extremo izquierdo. Ahí está el centro. Será córner. Si no, lo evita Zaval y lo evita perfectamente. Salió la pelota mordidita. Visualmente nos había parecido que se iba fuera. Sí, parecía que se iba fuera, pero muy atento el veterano arquero del conjunto navarro. Por cierto, arrecia la lluvia, eh. Que ahora comienza ya a arreciar más. Arrecia la lluvia en el ciudad de Tudela. Temperatura agradable. No hay nada de aire. Eso sí. Fresquito y humedad por la lluvia. Ojo que se ha hecho daño a Lein, eh. Sí, a Lein. Es que ha tenido en el suelo la falta del capitán vasco de Prados. Vamos a ver si se recupera. Beñat Prados, el capitán. El hombre venido del Vallacaldo esta temporada al conjunto Rivero. A ver el daño que ya juega para Samanes. Samanes intentaba jugar con Yasin. Vuelve a recuperar, recupera Samanes. Es Matías Chavarría. De nuevo para Samanes. Samanes que levanta la cabeza. Balón para Iván Elena. Se la quitó Juan Artola. Trascendental ahí Artola, eh. Sí, sí, sí. Balón que le cae a Álvaro Núñez. Álvaro Núñez jugando de primeras. Con Prados. Prados para Diarra. Vaya detalle técnico que se ha sacado de la chistela de Diarra, eh. Cortanza para Nico Serrano. Puede centrarse. Frena. Está Diarra esperando. Ya dentro del área. De nuevo balón para Nico Serrano. Puede centrar. Centro. ¡Iwan! Qué bien, qué bien. Para Zabal. Ha buscado ganarse la posición, eh. Has visto el movimiento como amagaba para un lado y hacia el otro. Y bien la defensa, eh. Y muy bien la defensa también. Es muy complicado defender eso. Vamos a ver. Atención. El que ataca es Iván Elena. El que abre para Samanes. Le va a doblar Yasin por el lado derecho. Tira Samanes. Sale mordida. Balón que queda muerto. Pita. Falta de Matías Chavarría sobre Yule. Nagui Rezabala. Falta sobre el portero. Ahí ha estado egoísta, eh, Samanes. Mira que habitualmente nosotros que... Hombre, ahí ha habido un centro. Lo que pasa es que podía quizá haber combinado con... Hombre, Yasin. Con Yasin, que le estaba... Entraba por banda. Entraba solo y no es lo habitual. Oye, a los que habéis jugado de lateral, cuando os pegáis esas carreras por la banda y no os la pasa el extremo... Oh, 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 oh. No te voy a decir lo que juramos en el ebreo. Oh, 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 oh. Por el esfuerzo y porque ves que estás solo y que puedes centrar. Ahí está. Ahí Samanes, ya te digo que ha pegado de egoísta y no es lo habitual, eh. Molina en el centro del campo con poderío. Ahí está precisamente Samanes que se lleva el balón de uno de dos. Tiene que salir y sale. Paredes. Se la jugó, eh, Paredes. Se ha ido con todo. Yasin, Yasin que le gana la partida a Nico Serrano. Yasin que sigue con el esférico. No le entendió Matías Chavarría. Balón para Lorente. Pero fíjate cómo... Lorente con una y nave ira. Cómo tenían adelantada la línea defensiva. El conjunto vasco, cómo está intentando encerrar la creación del juego del Tudorano. Intentando buscar que se juegue por el centro. Fíjate hasta dónde sale Cedenías persiguiendo a Álvaro Núñez, eh. Sí, sí, sí. Es el lateral izquierdo. O sea, línea... Una pareja vile bonita, eh. Una línea de tres centrales. Ay, 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 que ahí estaba el peligro. Bien, Zabal saliendo demasiado larga. No podía llegar de ninguna manera en el 10. Oye, a medida que vaya lloviendo se va a poner el terreno del juego más rápido. Ya hemos visto algún jugador resbalarse, caerse. Intentaba llegar Yusaz Diarrá. De origen malí. Está llenando mucho el terreno del juego, eh. Sí, sí, sí. Tiene una movilidad... El 10 del conjunto vasco. Estamos viendo con mucha movilidad. Luego, aparte, muy buen toque de valor. Está dotado técnicamente, eh. Bueno, pues se pondrá el balón en juego. A mí me recuerda a Trotliarra, a Lász Diarrá. Molina para Matías Chavarría. Bien, en ese caso, en defensa a Lorente. Que despeja. Es Amanes, el que roba el balón en zona peligrosa. Balón que mete hacia Matías Chavarría. Logra centrar. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol de caballero. Gol. Del club deportivo Tudelano. Gol de rebote. También vale. Entró dentro la portería. Es gol. Es gol del 16. Gol. Fue, hay que ir allí a la salida del portero Julen Aguirre Zabala. Seguro que es jarro de agua fría para el portero del Bilbao Leti. Cuando se cumple el minuto 22 de la primera parte. Se lamentaban los jugadores del Bilbao Leti. Sobre todo los jugadores defensivos. Pero el Tudelano es que necesitaba que Duce se ve un golpe de fortuna. Lo hemos estado viendo jornada tras jornada. Sobre todo aquí en el Ciudad de Tudela. Que es donde habitualmente nosotros seguimos al conjunto. Y toda esa fortuna que no tuvieron en el día del Deportivo de la Coruña. O contra el Zamora. La han tenido ahora en este golpeo. Y de la manera más absurda. Y más inesperada. Y más inesperada. Al llegar a la pelota han perforado la portería que defiende el arquero vasco. La lleva Juan Arzola. Juan Arzola retrasando para el Baro Núñez. Ahí está Unai Naveira. Para Paredes. Paredes que abre para Cortázar. Tiene delante a Samanes. Recordemos que esto nace de un robo de Samanes en línea de tres cuartos. Sí, Samanes como siempre. Con muchísima movilidad. Le estamos viendo... Además lo había comentado. Robo de Samanes en zona peligrosa. Y de esa ha venido... Sí, bueno. También la ha peleado... Sí, sí. La bestia Chavarría. Sí, sí. La ha peleado la bestia Chavarría. Compromiso. La lleva Paredes. Paredes jugando con Lorente. Ander Lorente. Jugando con Unai Naveira. Ander Lorente. Para Paredes. Para Itorra. Para Beira en el centro del terreno del juego. Pero que está absolutamente solo. Mira, ahí en la toca. Jugando a primer toque. Para Nico Serrano. Nico Serrano con el esférico. Puede tirar. Balón para Diarrá. No puede hacerse con el balón. Sale Abel Daño. El capitán. Ahí está Cederilla. Que intentaba marcharse. Recibe la falta de Prados. De Nilla. Que el capitán. Se la ha jugado, eh. En esa salida de balón. De Beñat Prados. Se la ha jugado, pero... Pero bien. Se la había llevado. Y veíamos a Abel Daño como se lo censuraba a su compañero. Abel Daño precisamente es el que va a poner el balón en el juego. Que lleva hoy el brazalete de capitán. Abel Daño que lanza interior hacia la carrera. De la bestia. De Matías Chavarría. Toda la ventaja. Ahí está. De nuevo. Ya ha llegado. Ya ha llegado. Un hombre que venía y viene de una lesión de larga duración. Lo veíamos hace dos jornadas incorporarse al conjunto de Olaizola. Los últimos... Bueno, los últimos 25 minutos. ¿Te acuerdas, Chosé? Sí. Pero nos lo dijimos. Que sí estaba todavía para... Ahí está Jürgen Aguirre Zabala. Estaba... Lo estamos viendo, lo estamos viendo muy chulo. Me estaba pidiendo Cortázar que un poquito más adelante. Que no se la lance al pie. La saca. Unai Naveira. Aperratura. Esbeñat Prados. Para Álvaro Núñez. Álvaro Núñez que tiene delante. Hace de Nilla. Tiene que retrasar de nuevo para Prados. Prados que la mete interior. Prodigioso. Ahí está. El rollo. Diego Rollo. Diego Rollo. Samanes. Controlando el balón en el centro del campo. La saca Iván Elena. Jugada. Tranquilidad. Intenta meter el conjunto navarro. La lleva Diego Rollo. Diego Rollo jugando con Samanes. Amanes para Cedenillas. Amanes que tiene una cantidad de movilidad por los dos lados. Amanes que se ha venido ahora a esta banda. A la posición donde estamos nosotros como control del balón. Juan Artola. Artola. Que protesta. No está muy conforme. El colegiado que está allí. No, no. Está ahí. Aquí. Aquí el que suita soy yo. Toca aquí el que mando soy yo. Exacto. No me la líes. No me la líes. Que va la cosa muy tranquila. Y de momento la lleva controlada el colegiado. Muy serio el colegiado de momento. Les he hecho unas miradas. Samanes. Samanes jugando con Molina. Molina que intenta meter interior. Para Elena. Ahí está Elena de nuevo con el esférico. Es Iván Elena que centra. Se marchó el balón de Chavarría. A la derecha del marco defendido por Julen. Le está intentando de todas las maneras. Cuayao. Sí, sí, sí. Y todas las oportunidades de Chavarría han sido de golpeo de cabeza. Bueno, de momento le está saliendo bien el juego. Mira cómo ahora adelanta la línea de presión el conjunto del Tudelano. Buscando asfixiar la salida de balón del Bilbao. De todos los paredes. Ahí es falta de nuevo. Y Artola. Y Artola que se la está jugando. Artola la protesta. Mira el asistente. Y protestan los jugadores del club deportivo Tudelano. Y el respetable en el ciudad de Tudela. Pidiendo tarjeta para Juan Artola. Sí, ahí vemos. La verdad es que, bueno, Artola le está tocando también. Hombre, más que nada. Más que nada. Sí. Por la reiteración, quizá. Por la protesta de antes. Entonces, claro. Sí, sí. Claro, y aparte es que hayas protestas. No es un jugador que... No, 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 no. Ahí lo vemos que continúa. Sí, sí. Samanes, que pondrá el balón en juego. Tiene a Cedenillas un poquito más abierto. Puede centrar. Ahí está el centro. Al segundo palo. Es Abel Daño. Desviado a la derecha del marco defendido por Julen. Buscando a las dos torres. Ya sabes que en este balón parado siguen siempre. Suben los dos centrales, que son los dos meses de envergadura. Al remate. Cuando vemos que Artola sigue ahí partiendo con el rollo, ¿eh? En el centro del terreno del juego. Ahí está Samanes, que amaga, hace una cinta para que salga el balón directamente a saque de banda. Y favorezca al conjunto Navarro. Al conjunto local. Que está por delante en el marcador. Recordemos, gol de caballero. Ahí está Samanes. No, es Samanes. Era Samanes el que me parece que era, ¿eh? No, no. No aperturó. Voy providencial al balón Núñez para cortar ese esférico. Artola que se va al suelo. Es tarjeta, ¿eh? Y será tarjeta para Diego Rollo. Falta táctica. Artola ha hecho un movimiento fantástico como se ha echado el balón para largo. Vemos que sigue discutiendo Artola. Sigue protestando. Sigue diciendo Artola, pero Artola que ya no ha salgado tarjeta, que no puede hacer nada más. Y ahí vemos el nerviosismo de la parroquia local, ¿eh? Sí, porque es que además le está diciendo de todo al asistente en banda. A ver, es que no... Uy. Sí, Artola. Uy, Alain... La va a pitar. Alain, que además se ha dado cuenta que la ha hecho, le ha pedido disculpas al colegiado y luego dice que no la ha hecho. Las cosas que tiene el fútbol, ¿eh? Se está poniendo la cosa intensa, ¿eh? Sí, 180 pulsaciones en el terreno de juego desembocan en todas estas cosas. Por eso nos gusta tanto el fútbol. Por eso. Nos gusta vivir estos partidos con intensidad. La misma intensidad que están poniendo los 22 que están en el terreno de juego más el colegiado. No olvidemos, ¿eh? Sí, sí, más el... La cuádruple. La cuádruple de árbitros. La va a poner... Sale la línea, ¿eh? Sale la línea de cambio. Álvaro Núñez la va a poner. Ahí está el lanzamiento largo. Ahí despeje por parte. Me parece que era caballero. En las dos defensivas. Apertura para Cortázar. Que se ha venido a esta banda. Ahí está el centro de Cortázar. Al segundo palo. Balón que queda muerta. Vamos a ver quién llega. Llega Nico. Nico Serrano que puede centrar. Ahí está el centro. Caballero de nuevo. Caballero en la bola es defensiva. La bola sigue viva. Ahí está Lorente. En posición de extremo derecho en central. La guanta Alain ahí. Está buscando... Sí, sí, sí. A ver si le ha tocado bien. Si no. Y al final, ¿qué es? Dice que no ha pasado nada. Balón que se despeja. Vuelve a recuperar al Bilbao Letic. Apertura. Era Paredes el que cerraba la defensa. De nuevo Paredes. Y no es que se desespera porque no se le ofrecía a ningún jugador por banda. Para Urnay Naveira que abre. Ahí está Nico Serrano. Nico Serrano que puede centrar. Le ha pegado un bote el balón. ¡Criminal! Y ojalá la salida había faltado. Ahí está intentando... Ahí falta. Pide la parroquia. Ha habido falta de Paredes. Hay falta de Paredes, sí. Sobre Caballero. Caballero que... De Aitor Paredes. Que hace su juego, ¿no? Es un hombre con muchísima envergadura. Busca el contacto. Mete mucha culera para aguantar el balón. Y ahí... Aitor ha estado... Diego Arroyo con el esférico. Tiene delante Juan Artola. Diego Arroyo que intenta marcharse. Ahí estaba entre tres. Venía también Yosul Díaz-Ra. Apertura para Samanes. Que las lucha todas. Samanes que se la lleva. Samanes que se va al suelo. Y te ha viste que no hay nada. Ahí está. Intenta marcharse Yosul Díaz-Ra. Al inicio del colegiado, que ya ha pasado la jugada. La controlaba Allen Aley. Que ahí tiene que venir a Beldaño. A Despeja el balón y se da tarjeta... Pues ha deshagado la tarjeta a Iván Elena. ¿A Iván Elena? ¿Ha sido? ¿Al final sí? Creo que sí, ¿eh? Sí, pues se la vamos a apuntar a Iván Eden. Una falta previa. Sí, la falta que le ha dado la de la ventaja al conjunto más fuerte. Apertura para Paredes, para Hitor Paredes. Álvaro Núñez con el esférico. Ve bien el desmarque de Prado. Se es Iván el que está dentro. Fuera de juego. Fuera de juego. Pero había cogido la espalda del equipo Rivero. Estaba la defensa completamente desguarnecida. Iván que entraba solo por el centro. Y por muy poco, por muy, muy, muy poco. Roy Iván. Uraín. 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 Ahí está lanzando la zabal. La toca, caballero, el autor del único gol. Balón que le cae a Matías. Matías Chavarría que intenta marcharse. Matías Chavarría que la lucha. Ahí estaba Alain luchándola. Podría haber falta. Dice el policial que no hay nada. Apertura. Nico. Que la lanza demasiado larga. No puede llegar de ninguna manera. Juan Artola. Era muy complicado que pudiera llegar Artola. Un balón que salía mordido y rápido. Está el terreno del juego rápido porque además está cayendo. Sí, ahora ya cae. Sigue cayendo. De momento no se hacen charcos. Lo que pasa es que está muy mojado. Está muy rápido el terreno del juego. Ahí está Matías Chavarría de cabeza. Quien viene desde atrás caballero a hacerse con el esférico. Caballero jugando con Cedenilla. Cedenilla que no sigue la jugada. Caballero que se intentaba desmarcar. Muy encima de los jugadores vascos. Allí está Juan Artola con el esférico. Juan que se marcha. Balón para Josip Villarrad y arraquetira. Toda la ventaja para Zabal lanzándose al suelo por si acaso. Loca el guardameta del Club Deportivo Tudelano. Ahora sí que cae bien de agua. Ahora Recia, Recia. Lanzamiento largo. Vaya lanzamiento. Ahí está Matías Chavarría. La bestia es Amanes el que vuelve a recepcionar muchos robos de balón. Balón para Matías. Bien visto por parte de Matías Chavarría. Ahí está. Se lanza al suelo. Será córner. Bueno, rasca el córner. Sabemos que Tudelano aprovecha estas ocasiones de balón parado para sacar petróleo. Veremos cómo sube. Ahí suben las torres a Beldaño. Sube Diego Rollo. La envergadura. La envergadura también de... De caballero. Y veremos a ver si saca en corto sobre Samanes. O hay una... Vaya Medec ahí dentro del área. Parece jugada de estrategia. Ahí está. Balón hacia el punto de penalti. Caballero que intentaba rematar. Cabeza contra cabeza. Lanzanito largo. Y el árbitro le dice que... Balón para atrás. Sí, no. Hay un jugador precisamente... Es Paredes. Es Paredes. Es Hector Paredes el que se ha quedado. Buscaba sorprender... Sí, y de hecho... Y de hecho la jugada... No estaba entendido sobre el término de juego. Efectivamente. Estaba el colegiado mirando precisamente a... Vaya entrada ahora de caballero sin dejar salir el balón. Ahí se queja. Se queja Beñat. Que pone la pelota en juego rápidamente. No, Beñat es el que recibe ahora el balón. Ahora, efectivamente. La lleva el balón Núñez. Era Unai. Ahí está el centro. Abel Daño. Para Iván Elena. Ahí está el lanzamiento para Caballero. Viene desde atrás Hector Paredes. Dice el colegiado que no hay nada. Protesta la parroquia local. Es Unai Naveira el que juega con Lorente. Lorente para Josú Diarrá. Hay un toquecito. Lo reconoce. Sí, sí, sí. Deportivamente Molina. Que le ha tocado en el pie. Son cosas así. Salía desequilibrado ahí. Sí. Y a Ra. A Recia, a Recia la lluvia. Que está siendo un auténtico pulmón en el centro del campo. Para el conjunto másco. La lleva Paredes. Paredes de nuevo para... Josú, Josú. Para Cortázar puede centrar. Ahí está el centro. ¡Uy, a Colón! ¡Ameta abajo! ¡Gol! ¡De Bilbao Leti! ¡Gol de Juan Artola de cabeza aprovechando ese centro! Al segundo palo se encontró absolutamente solo. Nadie le siguió con toda la ventaja. A punto de aval de sacarla. Pone el 1-1. Pone el empate en el marcador en el ciudad de Tudela. Gol para el Bilbao Leti. Gol de un jugador que no para. Que está muy activo durante toda esta primera parte. Que no es otro que Juan Artola. A mí me ha recordado en ese remate a Echeverría. Tiene la misma estructura física, si te das cuenta. Un jugador que aprovecha todas las oportunidades. No da ningún balón por perdido. Ofreciéndose en todo momento. Y bueno, ahí ha estado muy inteligente en el segundo palo. Ha metido la bota. No ha podido hacer absolutamente nada, cabal. Estaba muy vendido en ese gol. Bueno, es un remate de un jugador solo. Y aún así la ha logrado tocar. Lo que pasa es que lo que no ha logrado es que no sobrepasara la línea. Ahí está Caballero de cabeza jugando. Y es un Aina veida el que la baja. Recoge Samane. Samane jugando con Yassin. Yassin de primeras metiéndola para Iván Elena. Iván Elena con el balón. Ahí estaba intentando el centro. Tenía delante a Lorente. Vuelve a recuperarla. Ahí está jugando con Samane. Samane es que la controla en el lateral del área. Tenía delante a Diarrá. Tiene que retrasar para Yassin. Yassin con el esférico. Ahí está el centro de Samane. Es al segundo palo. ¡Caballero! ¡Caballero! ¡Yulen! Aquí Rezabala le salió muy globito, ¿verdad? Sí, le ha salido globo y luego el remate también. Pero iba buscando la vaselina, ¿eh? Un suspense, ¿eh? Un remate de Caballero intentando superar al arquero vasco. Que, bueno, tiene una planta excepcional. Ahí está jugando Paredes. Y vaya manta de agua que está cayendo. Ahí Torparedes. Ahora sí que te digo que está lloviendo. La lleva Lorente. Lónde, Ander Lorente. Para Cortázar. El cambio de juego ante la incorporación de Álvaro Núñez. Corte de Cedenilla. La toca a Prado. La lleva el autor de gol, Juan Artola. Artola jugando para Cortázar. Cortázar para Yosut Diarra. Diarra que amaga. Venía delante a Alain. Diarra aparece por atrás. Diego, el rollo para hacerse con el balón. Paredes muy complicado. Pitar ahí una mano. Yo creo que la va con el pecho. La lleva Paredes. Jugando con Unai. Naveira. Unai, círculo central. Tiene delante a Caballero. Prefiere jugar con Paredes. Víctor Paredes. Que no puede sobrepasar la línea defensiva. Es Caballero. Caballero que la toca para Maquia Chavarria. Maquia Chavarria que intenta marcharse. Al final es falta. No pita nada. El colegiado dice que no ha habido absolutamente nada. Era el Lorente el que se marchaba. Cuidado que es el Bilbao Leti el que ataca. Ahí está el autor del gol. Es Abel Daño. Abel Daño el que roba el balón. Se queda en el terreno del juego. Juan Artola. Ahí está el lanzamiento largo. Es Yassin. Yassin el que lleva el balón. Para Caballero. Caballero que cambia toda la incorporación de Cedenilla. Cedenilla con el esférico. Puede centrar. Ahí está. Le sale muy desviado con toda la ventaja para Cortaza. Que intenta controlar con el pecho. Y para no complicarse la vida. Ante la presencia de Samanés. Lo avanza directamente afuera de banda. Bueno pues si te parece nos vamos a la jugada anterior. Donde ha golpeado claramente. Dejaba el codo a Matías Chavarria. Que entraba como un auténtico tren expreso por el centro del terreno del juego. Y luego como no ha picado de esa tampoco ha picado de la cola. Minuto 40. Ahí está el lanzamiento. Peína Caballero dentro del área. Con toda la ventaja para Nico Serrano. Lo puede hacerse con el balón. La lleva Samanés. Para el conjunto Navarro. Viene desde atrás. Iban en labores defensivas a presionar también. Balón para Abeldaño. Abeldaño con Diego Rollo. Diego jugando. Lanzamiento muy largo. Está el césped muy rápido. Abeldaño ha cogido el pie cambiado. Cortázar contra pie. Se va fuera de banda. Será balón para el equipo vizcaino. Vamos a ver si le deja posición. Pide ahí justo a la altura del bancillo. Es Cortázar. Cortázar jugando con Diarrá. Josú Diarrá la retrasa. Ahí estaba la presión de Caballero. Abeldaño viniendo desde atrás. Se hace con el balón. Es Samanés. Samanés que la pisa. Samanés que tiene que retroceder su posición. Jugando con Molina. Molina que la mete en profundidad. Es Caballero. Caballero con el balón. Caballero que tira. Yule. Aguirre Zabala. Mirando. Tal como está el campo. Yo creo que la idea de Caballero era que cogiera un poquito de altura y se acelerara con el bote. Le pasa que no le ha salido. No le ha salido. Es Prados. El capitán. El vizgo Atleti. Prados jugando con Unai Naveira. De nuevo Prados. Tiene delante la presión de Alain. 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 Y oímos a Abeldaño cómo manda la defensa salir cuando la pelota la maneja el vizgo Atleti para dejar a sus jugadores en fuera del juego. Paredes para Cortázar. Cortázar que maneja. Que controla. Frente a Yassim. Ahí ha hecho la cobertura Molina. Ahí está Samanés. Retrasando. Samanés que intenta jugar. Recibe la falta. La atalascada desde atrás. Desde Yossu Diarrá. Minuto 41. De la primera parte. Uno a uno. En el marcador. En el ciudad de Tudela. Vamos a ver si se recupera Samanés de esa atalascada. Vamos a ver si se recupera Samanés en esta primera parte. Y estamos viendo muy participativo a Matías Chavarría. Es una buena noticia para el conjunto blanquillo. Ahí está precisamente Matías Chavarría. Hacia él iba ese balón que corta Cortázar. Cortázar para Diarrá. De nuevo vuelve a recepcionar Cortázar. Ahí está Samanés. Ahí está Samanés. Ahí presionando. Balón para Lorente. Lorente jugando con paredes. Ahí Tor Paredes con el esférico. Se la había adelantado un poquito. Iván Helena que no pudo llegar. La recepciona. Nico Serrano que intenta marcharse de Yasin. Nico Serrano que centra. ¡Al paro! ¡Queda el balón muerto! Gol, 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 gol. ¡Gol! De Deñac Prados. Viniendo desde atrás. Pegó el balón en el poste. salió despedido, llegaba desde atrás Beñat Prados en el minuto 41 del juego, 42 con toda la ventaja no le marcaba nadie para poner el 1 a 2 en el marcador, 1 a 2 vale el gol del capitán de Beñat Prados 1 a 2 Francho Bueno, la jugada, para mí el mérito es de Nico Serrano, ha creído se ha ido con el balón, controlado se le ha echado larga, le ha ganado en carrera al defensor del Trudelano, el golpeo fantástico ha dado en la base del segundo pano o podía haber salido habría sido el golpe de la jornada sin lugar a duda, pero la verdad es que ahí Beñat, entrado por el centro absolutamente libre de marca y bueno, también hay que tener calidad para meterla Sí, sí, además con toda la tranquilidad, cruzándosela muchísimo temple muchísimo temple el del capitán del conjunto vasco va, lleva Cedenilla Cedenilla sobre el esférico retrasando el balón para que sea Alain Alain con el balón Alain que se va al suelo hay falta en el tarjeta y será precisamente para Beñat Prados la tarjeta sí ahí va por el balón pero sí que es cierto le mete la pierna por detrás sí y el contacto es claro y de hecho, bueno Beñat ni la protesta minuto 44 de la primera parte el gol fue en el 43 queríamos saber cuántos minutos de añadido señala el cuarto quizá un minuto ahora lo vamos a ver dos mira, ni uno ni tres ni para ti ni para mí dos minutitos nos marcharemos hasta el 47 ahí está Cedenilla que centra el balón al segundo palo viene desde atrás Matías Chavarría se marcha el balón por encima de Julen Aguirre Zabala Julen para los amigos Julen se toma ahora su tiempo dejando que pasen lógico intentando que pasen estos dos minutos se ha puesto por delante en el marcador apenas hace un par de minutos y desde luego a ver el partido está siendo de poder a poder estamos viendo dos escuadras con muchas alternativas Samane robando de nuevo el balón para Matías Chavarría no puede hacerse con el esférico Escortázar el que la lanza para la incorporación de Juan Artola intentaba Juan Arriban hay despeje de la zaga Navarra Yasin Yasin precisamente con Nico Serrano el autor de la jugada del segundo gol casi medio gol hay que decir que es de él para mí tres cuartas partes del venido de ese gol es de Nico Serrano Juega y Torparedes y caballero directamente tarjeta le ha quitado hasta la boca tarjeta amarilla le ha quitado hasta la boca yo creo que innecesario el centro del campo yo creo que es un poco creo que es más fruto de la desesperación porque vemos que el rival está moviendo mucho el balón estamos viendo que está metiendo mucho temple al partido manejando controlando el tempo y le va a tocar correr bastante detrás de la bola al Tudelano le ha hecho muchísimo bien el Baoletti el empatar el encuentro en el minuto 38 para empezar a jugar con un poquito más de tranquilidad porque recordemos que el Tudelano ha llegado unas cuantas veces a la portería del Baoletti además de manera clara esto le ha hecho templar un poquito más los nervios ahí está vamos a ver que es Artola como siempre como siempre Artola que está en todas mira y final de la primera parte con el resultado de Club Deportivo Tudelano 1 recordemos minuto 22 Caballero de rebote la fue a jugar la presionó y bueno el despeje de Julen Aguirre Zabala le rebotó a Caballero ponía el 1 a 0 en el marcador en el minuto 22 en el minuto 38 empataba Juan Artola para el minuto 43 impresionante la jugada de Nico Serrano lanzamiento rebota en el de los dos equipos por lo menos en el Vivaletico han salido en el Vivaletico han salido a hacer esos ejercicios de activación hemos visto que ruede el balón sobre Ciudad de Tudela ahí está Unai Nadeira lanzándola hacia atrás la lleva Álvaro Núñez Álvaro Núñez con el esférico se viene un poquito más para el centro a perra de altura para Ander Lorente para Miquel Cortázar Miquel Cortázar que la toca intentaba jugar con Nico Serrano balón para el Club Deportivo Tolano la lleva Alain Alain con el esférico se revuelve a apertura para Samanes le está doblando Yassim Samanes que no lo ve claro al final sí que pasa para Yassim en posición de extremo tiene delante a Cortázar intentaba despejar el balón es Nico Serrano el que sale con el balón jugado levanta la cabeza busca un compañero busca un socio pierde ese esférico la lleva Fedenilla Fedenilla que intentaba ahí está balón que puede ser rematado por Caballero Caballero que la centra muy templadito muy inocente Caballero a las manos de Yulen Aguirre Zabala que ya saca con la mano para que sea Nico Serrano el que juegue con el 16 con Unai Naveira Ana Metros a perra de altura para Beñar Prados el autor del segundo gol el segundo tanto Juan Ortola también madre mía ahí está Artola Artola que la lanzó hacia atrás Diarra que llega fuera córner salió mordida se la preparó quizá le faltó un poquito de contundencia de llegar con el convencimiento de disparar más pronto de atacar ese balón jugada de muchísimo peligro para el marco del club deportivo Tudelano a punto de poner el 1 a 3 en el marcador salió mordida a la derecha del marco defendida por Zabal vaya jugada Francho bueno lo de Artola es para quitarse el sombrero como se le ha liado en palmo y medio de terreno de juego ahí vamos a ver el lanzamiento de córner coloca el esférico con Mimo en el quesito ahí está el balón muy cerrado con toda la ventaja para Zabal Zabal que la mate lanzamiento largo a la carrera de Samanes tiene que salir Julen Julen con toda la ventaja a punto a punto a punto a punto cuidado con Samanes que roba a los vídeos de Samanes porque es un hombre con una velocidad directiva Alain que ahí está el centro de Alain hacia Caballero con toda la ventaja para Julen que se le escapa de la mano la vuelve a recuperar cuidado que está el guardameta un poquito nervioso me parece a mí está Josu de Arra jugando con Nico Serrano que intenta hacer un caracoleo Samanes que viene de atrás la presión de Samanes y con clase Aitor Paredes con el pecho retrasándosela a Julen Julen jugando con Unai Naveira apertura para la apertura de Beñat ahí está Nico no es Álvaro Núñez Álvaro Núñez tocándola lleva al suelo Juan Artola balón para Alain Alain círculo central y Osut que vuelve a recuperar el esférico balón para Miquel Cortázar Cortázar con el balón apertura para Nico Serrano Nico Serrano que puede centrar y el último en tocar será Corner se ha hecho daño de Asim sí se ha hecho daño de Asim se lo ha torcido cuando ha golpeado una pilla con la bota en el aire sí y torcedura torcedura de tobillo que esperemos que no se convierta en esguince esperemos que no que se pueda recuperar el bravo pero pero esos esos a ver que hay cambio se va a machar Matías Chavarría y vamos a ver quién entra habrá Rodri creo sí Rodri con el número 10 10 es otro de los jugadores que habitualmente la izola solía poner ahí está el balón disparó fuera ah fuera 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 ha salido Rodri uno de los jugadores que habitualmente suele estar en el once iniciando la izola y que esta jornada pues bueno ha chupado banqueta y ojo a la contra lanzamiento largo con toda la ventaja para Lorente Lorente que se hace con el balón en banda Lorente que recibe le ha metido la bota al caballero sí le ha metido la bota al caballero ahí Lorente ha intentado sacar el balón controlado y bueno esa falta táctica ante ese control que estaba realizando el jugador ahí está innecesaria porque cuidado que el caballero lleva una tarjeta amarilla no no la verdad es que totalmente Juan Artola Juan Artola tiene delante a Diego Rollo retrasa para Josu Diarrat Nico Serrano clase en el once para Cortázar Cortázar con el balón está intentada Juan Artola no se lo piensa vuelve a Hitor Paredes hacerse con el esférico Hitor Paredes ahí está la presión de Rodrigo el centro al segundo palo con toda la ventaja para Zabal y ya está ahí con la caña preparada sale Yasin Yasin jugando con Samanes Samanes de nuevo para Yasin Yasin que la pisa avanta en la incorporación de Samanes Samanes que recibe la falta de Cortázar se ha hecho daño va a ver tarjeta se ha hecho daño Cortázar lo discute porque cree que llega antes al balón y luego y luego en la caída y luego en la caída la golpe sí sí muy cerca de nuestra posición y oímos los gritos de Samanes ahí está la tarjeta a Cortázar a Mikel Cortázar tiene que salir las asistencias estamos oyendo absolutamente todo todo de Samanes está doliendo muchísimo en el terreno de juego que le ha pisado sí está Cortázar disculpándose le ha pisado pero bueno también estamos oyendo ha reconocido ha reconocido a los aficionados del Tudelano pidiendo algo más sí pidiendo algo más y no muy conformes con la actitud de Cortázar que la verdad es que se ha disculpado en todo momento sí la verdad es que la entrada ha sido dura se ha hecho se ha hecho daño también el jugador quizá no era una entrada muy espectacular pero desde luego desde luego es falta puede ser tarjeta desde luego lo ha reconocido Mikel Cortázar y de hecho y se incorpora Samanes y le ordena salir fuera del terreno del juego Samanes que recibe la tarjeta Samanes es por protestar bueno por protestar pues bueno por los gritos de dolor golpe que ha dado sobre el terreno pero es un jugador está en el terreno del juego le han hecho daño en ese momento a ver es que yo aquí yo 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 lo siento hay cosas que no entiendo vamos a ver qué peligro Julen yo de verdad Francho yo hay cosas sí pero o sea que me da igual que sea del equipo local que del visitante pero hay cosas que yo realmente no las entiendo no la verdad es que en el fragor de la batalla pues bueno está un jugador dolido en el terreno de juego que precisamente el colegiado le ha mandado que salga las asistencias médicas se está retorciendo de dolor pues normal que suelte algo un improperio bueno es igual vamos vamos a seguir vamos a seguir ahí está ahí Torparedes ahí Torparedes para Ander Lorente Lorente con el esférico a punto de cruzar ya la línea de historia Samanes que se va al suelo Samanes que está calentito también después de de la última jugada le están pidiendo los jugadores del Tudelano que si pita falta tiene que ser tarjeta yo creo que se complica yo creo que se ha complicado un poco la vida el colegiado es claro lo que te digo porque ha puesto el listón a un nivel claro que ahora cualquier falta cualquier corte cualquier jugada así un poco que genere duda se va a pedir tarjeta efectivamente ahí está por los dos equipos Samanes el propio Samanes el que ponga el balón en juego lanzamiento largo de Samanes buscando la rosquita interna que va fuera hacia el interior ahí está disparó ahí fuera del marco a la derecha del marco defendido por Julen se marchó el balón buscaba la rosquita ha dado bien con la zurda no le ha recogido el efecto pero ha dado muy bien con la zurda cortazar y ahora sí que adelanta la línea de presión el tudelano ahora sí que está buscando complicar la vida al Bilbao Athletic en esa salida de balón jugada que estaba haciendo pues con bastante tranquilidad viene de atrás Rodrigo Rodrigo jugando con Yasin Yasin que tendrá que retrasar como así hace para Zabal se estilla el Bilbao Athletic ahora Zabal que la mete larga ya muy atento Aitor Paredes para despejar el balón ahí está balón para Nico Serrano queda el balón muerto Zabal que llega desde atrás para despejar balón largo baja con nieve ahí aparece Diarra Diarra que se marcha por banda a Yasin se le hizo a Yasin balón interior para Nico Serrano Zabal desde atrás para hacerse con el esférico Yasin Yasin con el balón tiene a Samanes Samanes con el balón que está delante de Cortázar lo encara pero no puede marcharse de él tiene que retrasar Yasin de nuevo para Zabal Zabal que le mete larga fuerte arriba buscando a Caballero balón que baja desde arriba la lleva Elena ahí está al centro viene desde atrás Lorente para despejar el esférico es Uraín el que la baja el delantero centro le estaba pidiendo la pelota por el centro Iwan no la ha visto no la ha visto Beñat entraba solo Uraín ahí estaba jugando para Fravos Prados le mete interior para Nico Serrano Nico Serrano va a ser un uno contra uno Nico Serrano le tapa Yasin que da el valor muerto al lateral del área al lateral del área a punto a punto fíjate que llegaba desde atrás Iwan Uraín solo no lo vio no lo vio pero lo que son las cosas en la primera parte se le ha marchado con absoluta facilidad a Yasin en la jugada del segundo gol pero en esta se ha sabido recomponer perfectamente a Yasin y de manera trascendental le ha robado la cartera en el último segundo tremendo el duelo que estamos viendo entre Yasin y Nico Serrano sí, sí además que ha sido en la otra banda además pero bueno se ha destapado absolutamente ahí está Alain que puede meter interior no puede marcharse con el esférico apertura para Yasin de Samanes ahí está Yasin que la mete interior balón que queda muerto despeja la defensa Vizcaína Uraín Uraín que intenta marcharse no puede hacerlo balón para Diego Rollo Diego Rollo que levanta la cabeza vuelve a meter otra vez la diagonal balón que queda muerto la tiene Samanes Samanes que puede abrir de tacón la abre Samanes para Rodrigo Rodrigo que centra córner puede que salga así es córner al favor del club deportivo Tudelano el día que saca Vitor Paredes porque la pelota iba con muchísimo peligro y ahora sí que ruge la grada del ciudad de Tudela allí está buscando el club deportivo Tudelano el empate ahí está el balón en juego Samanes Samanes que la abre puede ser Yasin el que tire Yasin el que tirar rebote Juan Artola directamente a saque de banda será banda para los navarros Samanes que pone rápidamente el balón en juego la recibe de nuevo Samanes en posición de extremo se para se abre un poquito se la cambia a la izquierda balón gololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololo ¡Lazo! No, lazo de Rodrigo para poner el 2 a 2. Lo estábamos comentando hace escaso 10 segundos. El club deportivo Tudelano intentaba el 2 a 2. Ahí está, Francho. Fíjate tú lo que son las cosas. Cuanto peor estábamos viendo, cuanto más está sufriendo el club deportivo Tudelano. Se saca de la chistera ese remate. El jugador Rodri, el hombre que ha chupado hoy banqueta. El hombre que era titular indiscutible en este conjunto. Bueno, pues le ha servido para reactivar, ¿eh? Le ha servido para reactivar el encuentro. Y todavía nos queda mucho pescado por vender aquí en el ciudad de Tudelano. Menudo 58. En la segunda parte ya. 2 a 2 en el marcador. Ahí está Beñaz, Beñaz Rados lanzándose en profundidad para Juan Artola. Juan Artola ahí en su duelo con Diego Rollo. Juan Artola se ha marchado hasta el banderín de Corne. Intenta centrar, saca el saque de esquina. Saque de esquina favorable al Big Goal Letic. Vaya partido bonito que estamos viendo. El partido de poder a poder, ¿eh? Con muchísimas alternativas por parte de los dos conjuntos. Y vamos a ver cómo se rehace el Big Goal Letic. Y vaya, vaya dos goles. El segundo. El segundo gol del Big Goal Letic. Y el segundo gol del Club Deportivo Tudelano. Dos golazos. Dos golazos. Es Lorente, Ander Lorente. El que abre el balón para que la controle. Beñaz Rados. Beñaz Rados que la juega a interior. Hoy cómo se ha ido. Diego Rollo Providencial haciéndose con el esférico. Ahí estaba Providencial, en este caso, Unai Naveira. Será... Hay falta, hay falta. Hay falta. Y, claro, lo pensábamos antes. Y recordemos que Unai Naveira tiene una tarjeta amarilla de la primera parte. Está pidiendo tanto. Se va a protestar todo. Alta tensión en el ciudad de Tudela. Es que el Tudela no se jugaba mucho hoy en este partido. Muchísimo. Ahí está Diego Rollo lanzándola para Yassin. Recordemos que así... Yassin de primera, buscando a Samanes. No pudo sobrepasar a Cortázar. La protege Molina. Molina que tiene... Ahí está Uraín. ¡Oy, oy, oy, oy! Se equivoca. Yassin Diarrá. Agarrado, en este caso, por Alain. Se va, se va, se va, se va. Y se ha pitado la falta. El contento físico. La falta anterior ha pitado el colegiado. Lo ha dejado seguir en este... El contento físico de Diarrá es, bueno... Muy bien. Total, ¿eh? Y el colegiado... Técnicamente muy bien. Dejando... A la derecha de la ventaja para el sepulcro del balón. Efectivamente. Cuando ha visto menopodía, lo ha echado atrás. Cuando se hace bien... O a nuestro entender. Cuando pensamos que lo hace bien, también lo decimos. No, hay que decirlo. Está claro. Miquel Cortázar jugando para Nico Serrano. Que mete interior. ¡Oh, oye, oye, oye! Zabal. Madre mía, cómo se ha complicado la vida, Zabal. Es que le ha cogido a contrapié. No se ha repuesto rápidamente. Porque está el terreno de juego. Y esa zona... Está... Madre mía, se han podido hacer mucho daño a los dos. Se han podido hacer muchísimo daño a los dos. Están los dos tendidos en el terreno de juego. Tanto... Tanto... Josu Diarrá... Como Samanés, que se las está llevando todas. Pero Samanés está en todas las jugadas polémicas del Club Deportivo del Aro. Y está Samanés. Y Diarrá... Es que Samanés va a todas. Vayan al centro del campo a buscar el esférico. La juega. Samanés tiene una molía brutal. Es un jugador... Es un todo de esta pista. Le está diciendo a Beldaño... Y a Beldaño... Y le está diciendo Molina que le esperan. Y a Beldaño que le está leído la cartilla. Y bueno, y Diarrá, al final... Josu Diarrá. Yo no sé el colegiado por qué espera tantísimo. No, pero aparte... Es que es increíble. No la ha pitado... No, no. Se le ha pitado la grada. Porque desde el minuto uno se la estaban pidiendo. Cosas inexplicables. Ahí está el caballero. Caballero que baja el esférico. Alain. Alain. Aperratura. A la otra banda. Para la incorporación de Cederilla. Que centra el segundo paro para Yacin. Que se arriesga. Tira. Que da balón muerto para Samanés. Samanés. ¡Gol! 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 A punto de cantar el gol de Rodrigo de nuevo. En dos tiempos. Julen que se la encontró. Le salió el cabezazo. Muy al centro. Yo a punto de cantar gol porque es que veía... A Bocajarro. Sí, sí, pero muy centrado. Muy centrado. Nico Serrano. ¡Cuidado con Nico Serrano! Para Dios un Diarra. Cuidado con la contra del equipo vizcaíno. Diarra que está dentro. Tira. Se encuentra con Abel Daño. De nuevo balón para Diarra. Y está centro para Nico Serrano. Nico Serrano dentro del área. Se cae al suelo. Se va al suelo. Unai que la toca para Prado. Prados que la lanzaba. De nuevo para Diarra. Diarra con el esférico. Intenta llevársela a Xamánez. Xamánez el que sale. Xamánez con Cortázar. Xamánez que se adelanta. Xamánez que sigue. Cortázar que la toca en última instancia. Esto es un duelo. Ahí está Xamánez. Xamánez que se frena. Xamánez tiene la incorporación de Yasin. Yasin con el esférico de primeras. Ahí está Rodrigo. No puede quedar. Balón muerto. Aparece por detrás la figura de Diego Arroyos. Yasin para Molina. Molina para el daño. Esto no tiene a Urain. Urain que intenta marcharse. Y se ha hecho daño Urain. Sí, sí. Yo creo que en el braseo ya ve el daño. Balón interior al segundo palo. Ahí está centro. Tiene que salir y sale Aitor Paredes para despejar el balón. Y que se vaya por línea lateral, Francho. Yasin recupera el bravo delantero. El hombre seleccionado por Escocia. Los jugadores de la sub-21. El vasco escocés que le ha puesto en un aprieto bastante considerable al daño. De Chuseví, si llega a fallar el daño, se planta solo el bueno del 9 del conjunto vasco. Balón para Jürgen Aguirre Zabala. Tocándola para Miquel Cortázar. Miquel Cortázar tiene delante a Yasin. Balón de Cortázar que intentaba buscar pero no encontró a Josu Díaz-Ra. Es el propio Yasin el que toca para Samanes. Samanes que intenta marcharse y se marcha de un Eina Beira. Puede ser tarjeta y se va a la calle. Se va a la calle de un Eina Beira. Ya había hecho una anteriormente. Además, le habíamos dicho, es que no nos escuchan. No nos escuchan en una zona sin peligro. En una zona sin peligro. Se la meta, eh. Es una segunda entrada. Mira el gesto. Sí, se la meta. Es consciente que deja al Bilbao Atleti con 10 jugadores. En el minuto 64. En un momento que además el tuve... Vital, eh. Se ha estirado muchísimo. Está metiendo muchísima presión al conjunto vasco. Y vamos a ver cómo mueve la libreta Imanol de la Sota. Pues sí. Esto trastoca muchísimo. Y de hecho ya vemos que está llamando a uno de sus hombres a salir al terreno del juego. Así es, así es. Y de nuevo falta sobre Samanes. Se parece que es emocionantísimo, eh. Falta sobre Samanes, además. Samanes que poco a poco ha ido cargando de faltas. Ha ido cargando de tarjetas a los hombres de Imanol de la Sota. Y desde luego va a tener que mover la tablilla. Va a tener que mover. Va a tener que hacer algo para buscar la contención y para intentar al menos aguantar el punto. Ahí está Balón Interior. La lleva Rodrigo, el autor del segundo gol provincial. La salida de Rodrigo en esta segunda parte. Juega con Cedenilla. Cedenilla que retrasa para Lain. Lain de primeras que la lanza. ¡Se ha envenenado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Se marchó a la izquierda del marco defendido por Julen Aguirre Zabala. Y no sabíamos si va adentro. No sabíamos si va para adentro, para afuera. Y ahora, para darle todavía más emoción, Jarrera, aquí en el ciudad de Tudela. Así es. Se puede poner el terreno del juego pesado. Se puede poner el terreno del juego más rápido todavía de lo que está. O incluso si se encharca, que no creo. Tampoco yo creo que lleva para encharcarse. Está muy seto. Ahí está, balón de Josu Diarrá. Josu Diarrá intentando jugar con Juan Artola. La recibe Miquel Cortázar, que juega con Nico Serrano. ¡Qué movilidad! La del extremo. No, no. Se marchó por Lain. Y que podía llamar Nico. Pero bueno, vemos ya dos hombres del Bilbao Letic calentando. Uno de ellos que se va a quitar la chaqueta y va a salir al terreno del juego. ¿A quién sacrifica? No mal. Yassin. Yassin que la mete larga para la carrera de Samanes. Le gana a Cortázar la partida. Samanes de nuevo. Así es. En la misma jugada de más para Yassin. Yassin de primera. ¡Jules! ¡Remató Caballero! ¡La paró Julen! De nuevo llegando. El club deportivo Tudorano yendo por la victoria. Llegando muchas veces al área. Y rematando. Y poniendo el punto del fútbol vasco. Esos remates por banda. Buscando a los jugadores altos. Y el juego de cabeza. Diarrá con el esférico. Josu Diarrá. Un pulmón. Se para. Un pulmón para el equipo de Atlético. Ahí está jugando. Con Beñat Prados. Se recone. Se veía igual. No lo ha visto. Un poco de recomposición. Es Álvaro Núñez el que retrasa. Se la juega. A Hitor Lorente. Ander. Ander Lorente. Ander Lorente. Jugando con Beñat. Se ha metido en el centro. No sé si es porque está el balón muy mojado. Porque las áreas pequeñas están muy embarradas. Yo no sé. Pero tienen serias dificultades. Tanto Julen como... A ver Zabal. Que se la juega. Como Zabal. Eriko jugando con Caballero. Caballero que se va al suelo. Es falta de Ander Lorente. Falta peligrosa. Para los intereses... Cada vez que el balón está en el área del conjunto vasco. Vemos ahí como achucha la fusión. Como está intentando insultar. Llevar en volandas al tuberano. Porque son muy conscientes de lo que está jugando hoy el conjunto de Alemania. Bueno pues falta peligrosa. Vamos a ver si hay jugada de estrategia. Si intentan buscar a las torres. Buscar a las torres. Yo creo que van a buscar a las torres. ¿Quién será? Saman es el que ponga el balón. Un poquito más abierto. Saman es Rodríguez. No, Rodríguez está metido en el ajo allí. Hay doble cambio. Se va Molina. Vemos a Delgado. ¿Quién entra? Uy, 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 uy. Esto va a ver. Se va Iván Elena. Iván Elena se va también. Y entra Álex Gualda. Que ya se prepara para sacar la falta. Pues bueno, ha entrado Delgado. Y Álex Gualda. Ya vemos ahí preparada Saman es. Ya Álex Gualda que pondrá el balón en juego. Es Saman es el que coloca la pelota. Intenta llegar Caballero. La pelota que se va larga. La va a bajar Yasin Chusebi. Yasin que centra. Muy rasito. Le salió muy corto. Balón para la Delgado. Va a haber recomposición en el centro. O sea, en la defensa. Tanto en la defensa como en el centro del terreno de juego. Iván Elena que ha dejado su posición para Álex Gualda. Y Delgado que se incorpora al terreno. Yasin yo creo que se va a ir un poquito más arriba. Y Delgado lo va a meter de interior. La lleva Alain. Alain jugando directamente para Cedenilla. Cedenilla que gana unos metros. Jugando con Saman es. Saman es de nuevo para Cedenilla que está dentro del área. Ahí está el centro. No hay nadie. El segundo palón. ¡Oh, Yulen! ¡Para dónde Yulen! Se envenenó ese balón. La lleva Rodrigo. Rodrigo de... ¡Uy! Se le marchó, se le marchó, se le marchó a Delgado. ¡Sale Cortázar! Cortázar para Nico Serrano. Campo por delante. Nico Serrano no puede llegar a Beldaño. Nico Serrano puede centrar. Ahí está el centro. Le quedó mordida. La tocó, la tocó, la tocó a Beldaño. Lo suficiente como para que no llegara. Y es en este caso, es Delgado. Y se ha frenado a Beldaño porque iba como un tren. Iba como el tren expreso. La lleva Rodrigo. A por Nico. Y Rodrigo le pone el poso, le pone tranquilidad. Ahí está Yasin que ha adelantado su posición. Yasin metiéndola directamente para Rodrigo. Rodrigo que se va. Rodrigo que está dentro del área. Ahí está el centro de Rodrigo. Yule que da balón muerto. No puede llegar a la escuelva. Oye, oye, oye. Es Núñez. El pelado espeja. Álvaro Núñez. Sigue la jugada de peligro. Sigue la jugada de peligro. Tiene que venir Uraín a recepcionar el balón. Ahí aparece con fuerza Alain que se lo lleva con potencia. Puede centrar. Ahí está el centro. ¡Fuera! ¡Fuera! Me parece que fue caballero. Me parece que fue caballero. Se va a marchar el vasco escocés. Lee Wan. A ver quién sale. Controla Maré. Con el 19. Con el 18, perdón. Hoyer López. Y se va a marchar. Se va a marchar Nico Serrano. Del terreno de juego. Y sale con el 7. Yonan Jonkavo. Doble cambio en el Bilbao Atletic. Poder del balón en el juego. Julen Agri de Zavala. Y ya los vemos emparejarse. Un movimiento largo. Aoyer López emparejado con Yashin. Yonkavo intentaba llegar a ese balón. Se va a poner en posición delantero-centro. Sí, por el puesto de López. Cuando saca la pelota de Yashin. Tiene muchos metros. Puede correr. Puede seguir. Vamos, Chusevi. Ahí está Yashin. Yashin que centra. ¡Fuera! ¡Fuera el balón de caballero de cabeza! ¡Fuera el balón de caballero de caballero! Se lamenta el espirado jugador del conjunto Navarro. Porque ha tenido dos remates prácticamente similares. Prácticamente parejos. Y se ha ido el balón por muy poco. ¡Fuera de la portería que está definiendo Julen! Minuto 73 de juego. Sigue la igualdad. A ver qué partido estamos viendo. Con un nombre menos tras la expulsión. Vamos a ver qué intentaba llegar. Ahí se ha quedado. De nuevo a Diarra, ¿eh? Sí. Alain que se quedaba tendido en el terreno del juego. Es Alex Walda el que pone el balón en juego para Diego. Diego Rollo jugando con Cedenilla. Cedenilla de nuevo para Diego Rollo. Ha abandonado la defensa de cinco. Evidentemente es normal para Abeldaño. Abeldaño que le intentaba lanzarla. Cortázar que roba. Es esférico. Lo corta. Es Josu Diarrá. Josu Diarrá jugando con Beñaz Prados. Beñaz Prados que puede marcharse. Ahí está. Apertura para el 18. Oyer López recién incorporado. Oyer que centra al segundo palo. Córner. No se ha complicado la vida. Córner de Cedenilla, sí. No se ha complicado la vida Cedenilla. Ha dicho por si acaso. Y vale más asegurar que no regalar el balón. Ha dicho por si acaso a Córner. Cuidado porque aquí sí que puede generar mucho peligro el pico de Aletit. Minuto. 74. Allá está el segundo palo. Vamos a ver que hay remate y falta. Dice el colegiado que es falta de Juan Artola. Sí, sí. También, también. Si hablamos de Saman es como jugador que aparece en todos los momentos. El extremo que aparece en todos los momentos por parte del club deportivo todolano. Hay que reconocer que Artola está en todas las que ha aparecido. En todas las de... En todas las que ha habido peligro. De la balón de tele. Ahí está. Ahí está jugando con Josu Diarrá. Josu Diarrá al centro del campo que ahora se pone como señora del juego. Apertura. Oyer López. Oyer López tiene delante a Delgado. Será córner de nuevo para el equipo vasco. Córner para el Vindoletti. Ahí le tapaba el hueco el veterano capitán del conjunto Rivero. Delgado. Aunque el brazalete hoy lo lleva a Beldaño. Sí, hoy lo lleva a Beldaño. Sigue la lluvia. Sigue la lluvia. Persistente en el ciudad de Tudela. Va a ver córner. Precisamente a Delgado. El palo corto. Vamos a ver este córner. Dos a dos en el marcador. Tensión en el ciudad de Tudela. Cada vez queda menos. Apenas un cuarto de hora. Ahí está el lanzamiento. Despeje de la defensa. Navarra. Balón para Álvaro Núñez. Puede centrar Álvaro Núñez que la toca. Rodrigo Genné desde atrás. Ahí está el despeje. No hay nadie delante. Balón con toda la ventaja para Julen. Se ha repregado absolutamente todo el Tudelano en esa jugada cuando metía presión. Y cuidado, eh. Cuidado porque el Bebalet incluso con un nombre menos estamos viendo intentar manejar el balón y intentar confluir desde atrás. Ahí está tocándola. Aitor Paredes. Aitor Paredes para Viñat Pardos. Balón interior. Tiene que atrasar el daño para hacerse con el balón. Samanes. Falta de Samanes. Falta de Samanes sobre Álvaro Núñez. Está en la protesta. No. Pero es conocedor. Sabe que tiene una tarjeta y no tiene problema. Diosud Diarra perseguido por Rodrigo. Tiene que retrasar. Retrasa para el capitán. Para el 6. Para Viñat Pardos. De nuevo jugando para Diarra. La mete interior. Jugaba con John Cabo. La saca. Es Rodrigo el que tiene el balón. Pardos que le... Que elche la roba. Le roba la cartera. No está muy conforme. El jugador Navarro. Se ha hecho el organizador. Del conjunto vasco. Diarra. Balón para Cortázar. Cortázar que la mete interior. El que viene a saltado. Salta inteligentemente John Cabo. Es precisamente el que lleva el esférico. John Cabo busca Oyer. Oyer que no se puede marchar. Es John Cabo dentro del área. Caracolea buscando el contacto. Inteligentemente. No cae la defensa. Navarra en la trampa. Y será córner. Ahí John Cabo ha demostrado la calidad que tiene. Como le ha mostrado el balón. Se lo metía para adentro. Intentado también buscando el contacto. Estaba en la larga grande. Sabía que podía picar. Llegado. Y bueno. Obrásca. En córner. Preciado saque de esquina. Así es. Recordemos. Desde el minuto 64. Con uno menos. El Bilbao Atleti. Dos a dos en el marcador. Córner a favor del equipo vizcaíno. Ahí está el centro. Zabal. Que despeja. Balón. Y que le cae a Ander Lorente. Ander Lorente. Que tira. Zabal de nuevo a córner. Balón de nuevo a córner. No se complicó. Lázaro. Trabajo. Intenta despejar la zaga navarra. Será saque de banda. John Cabo. Jugando con Cortázar. Miquel. Miquel Cortázar. Para Ortolá. Ortolá de nuevo para John Cabo. John Cabo. Queda en el esférico. La mete interior. Para Oyer. A punto. Caballero de hacerse con el esférico. Ahí está el centro. Al segundo palo. Demasiado pasado. Aún así. Ahora sí. Ahora ha intentado. Artola. Artola. Juan Artola. Aún así lo ha intentado. Le pide disculpas a su compañero. El punto de oro tiene este 22. Ahora ya está jugando. El club deportivo Tudelano. Minuto 79. 11 minutos para la final del partido. Zabal. Que la rifa. Cuidado Yasin. Que le venían muy mal ese esférico. Será de alta. De Delgado. Pide disculpas. No. 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 Le ha pitado la plancha. Plancha de Oyer López. Pero se ha complicado mucho la vida Zabal. Zabal. Sí. Muchísimo la vida. Menos mal que Yasin ha conseguido meter el balón. Sí. Era un auténtico melón. No. Pero vamos. Un auténtico melón. Un regalo envenenado. Ahí está Abel Daño. Abel Daño jugando con Diego. Diego Rollo. Diego Rollo para el Esgolda. De nuevo Diego Rollo para Beldaño. Se le ofrece Delgado. Ahí está Delgado. Delgado que juega de primera. Se equivoca. Balón para Diarra. Diarra para Cortázar. Cortázar que va a retrasar para Julen. Ahí está Caballero intentando luchar. Intentando hacer la del primer gol. Balón que le sale demasiado elevado. Y así que no puede llegar. Será. Se la van a pitar a Walda. Se la van a pitar a Walda. Se la van a pitar a Walda. El entrenador dice que la balón es más para atrás. Sí, la verdad es que... Pero hay que recordar a los telespectadores que es peligro. Hay que estar con un hombre menos. Vamos a ver qué va a haber en el cambio. En las filas navarras. Pues se va a marchar Yacín. Yacín. Y entra con el 17. Aranzabe. Buen partido de Yacín. Cuando ya maneja la bola de Miquel Cortázar. Se apoya Noyer. Noyer con el esférico. Ahí está jugando con Cortázar. Cortázar que se ha levantado demasiado. Que se ha jugado la segunda. Ahí está. Se marcha a Lesvalda. Para Rodrigo. Rodrigo que le puede quedar muerta. Balón que le queda. Da el recién incorporado. Aranzabe. Aranzabe. A las manos de Julen. Y Cortázar ahí que vamos. Ha estado a punto, a punto, a punto, a punto. Sí, sí, sí. De irse con la segunda. Sí, sí. Está pidiendo, precisamente, está pidiéndole disculpas Miquel Cortázar a Oyer. Balón de a Lesvalda que la toca un poquito. ¿Quién llega? El que llega es Samane. Samane es de nuevo para Lesvalda. Ha matado entre tres. No, puede llegar caballero eso. Balón para Julen. Julen jugando con Cortázar. Se ha metido un poquito más al centro de la defensa jugando con Oyer. Oyer que la mete en profundidad. Ojo a la caída de John Cabo. Como está buscando la banda. Fuera de juego. Abeldaño que pondrá el balón rápidamente en juego. Para Diego Rollo. Diego Rollo jugando con Cedenilla. Cedenilla que avanza unos metros todavía en campo Navarro. Balón para Alain. Alain de primeras para Samane. Samane es que intenta marcharse. Recibe la tarascada. Dice el colegiado que no pasa nada. Puede llegar Diarrá. Diosud Diarrá. Perseguido por Alain. Diarrá que tiene que frenarse. Se no llevaba ningún compañero. Balón el que sale. Jugado. ¿Por quién? ¿Por quién? Al final es Oyer. Oyer el que se hace con el balón. No controla el juego. El conjunto Navarra hundiendo con uno más. Apertura. Tiene que venir Cedenilla. Cedenilla. Pasándose la Lesvalda. Lesvalda que se hace con el control de balón en el centro del campo. Se desmarca Rodrigo. No logra marcharse del todo. Samane es el que está esperando a la otra balanda. Se repliega bien el Atlético. Buen repliegue defensivo. Buen movimiento defensivo del conjunto Vizcaíno. Ahí está Delgado. Delgado jugando con Samanes. Tiene delante a Oyer. Samanes que centra al segundo palo. Ahí está. Balón que queda dividido en la frontal del área. No puede llegar Caballero. Ahí está de nuevo haciéndose con el esférico. Se va al suelo. Ahí centro. No puede llegar Yulen. Queda muerto Cortázar en última instancia. El que despeja. Balón de nuevo para el conjunto Navarro. Es Alain. Minuto 83. Ahí va Cedenilla. Apertura de Cedenilla. De nuevo balón para Cedenilla. Puede centrar. Ahí está el centro. Se va a córner. Córner para el club deportivo Tudelano. Yulen va a soñar con Caballero. Vamos. Pondrá el balón en juego Aranzabe. Y va a haber cambio. Va a haber cambio en el Bilbao. Contrólamelo Francho. Sí señor. Bueno va a esperar a que se saque de esquina. Pondrá el balón en juego Aranzabe. Aranzabe que ya pone. Ahí está el balón. Muy bajito. Tiene que salir y sale desde atrás. Es Juan Artova. Como siempre. Para que salga el balón. No. Al final no sale el balón. Balón para Zadal. Este hombre vale para Tegel. Zadal con el esterito. Defensiva como ofensivamente. Fijaos de tú. La corta ahí. Y sale corriendo por la bola. Y acaba en el campo del Tudelano. Diego Arroyo. Diego Arroyo que mete en profundidad. Bien tocado por Alex Walda. Alex Walda. Ahí está para Rodrigo. Dentro del área. Rodrigo puede marcharse. Rodrigo que mira. Se paseó. Se paseó por el área pequeña. Samanés con el balón. Se incorpora. Delgado. Samanés que centra el segundo palo. Puede llegar. No se puede hacer con el balón. Delgado que se ha resbalado. Balón con claridad. Para que se despeje por parte de la defensa vasca. Ahí está Abel Daño haciéndose con el balón. Balón para Alain. Alain que abre. Va a cortar. De nuevo balón para Alain. Alain que no logra. Y vaya a regalar. No logra. Alain. Directamente a saque de banda. Va a haber cambio. Ahí está. Vamos a ver quién sale. Se va a marchar. Para mí. El número 22. Juananá. Martola. Martola es el que se marcha. Con el 23. Mike. Gotti. Tremendo. Tremendo. El partidazo. El partidazo de San Marcado. Juan Artola. Bueno pues maneja. Seguimos con el 2 a 2 en el marcador. Ahí está precisamente Gotti marchándose. Despeje por parte de la defensa. Navarra que controla el balón. Es Alain. No se incorpora todavía Delgado. Alain que se deja el balón atrás. Balón para Mikel Gotti. Que se la juega. Se la lleva Samanes. Madre mía. Si roba balones. Samanes. Estaba esperando que se desmarcara Caballero. No puede ya. Está solo por el mundo Samanes. Samanes. Samanes jugando con Diego Rollo. Diego Rollo. Apertura. Ahora Cedenilla. Cedenilla que mete para Rodrigo. Rodrigo de nuevo que la saca hacia afuera. Vamos a ver que hay disparo al segundo palo. Corre. Ha tenido que meter la cabeza. Corre. Ha tenido que meter la cabeza. Y de nuevo. Peligro. Alain junto a Navarro. Ahí que se dirige. Alanzabe. A por la bola. Pero ya va Aldez Gualda. Sí, sí, sí. Alanzabe. Sí, que la bola es mía. Aldez Gualda. La toca el último que la tocas a Aldez Gualda. Yo creo que va a ser Aldez Gualda el que la saque. Sí, sí, sí. Déjame a mí que el balón parado es mío en propiedad. Puede que vaya un poquito fuerte yo creo. Hacia punto de penalti buscando la entrada de algún jugador o bien hacia atrás. Caballero y también de Abeldaño cuando vemos que ahora en la melea ha habido un damnificado. Sí, bueno, ahí va a sacar a Aldez Gualda. El 8 del equipo Navarro. El 8 del club deportivo Teudano. Allí está el punto de penalti. ¡Fuera! Lo decíamos. Iba a ser caballero. Ah, ha sido Abeldaño. Abeldaño el último a tocar. Y al final Abeldaño se ha hecho el hueco en una pantalla. Y por muy poco se ha marchado fuera de los tres palos que defiende Julen. Y ahora sí que ya... Minuto 87, Francho. La manta de agua que está cayendo sobre Ciudad de Tendela. Así es. Es considerable. Ahí va a poner el balón Aguirre Zabala. Julen. Alanza larga. Toda la ventaja para la line que la toca. Cortázar desde atrás. Esto es un pim pam pum. Es un frontall. Se la puede llevar Rodrigo. Rodrigo entre dos. El último que la toca es Héctor Paredes. Julen. Ojo, ha pedido al público en cesión. Yo creo que no. Yo creo que ha intentado despejar. Yo creo que ha intentado despejar. Y bueno, ahí Julen ha aparecido para hacerse con la bola. Pero... No, pues ya ha repitado. A mí esa impresión me ha dado que ha intentado despejar. Lo que pasa que, bueno, se la ha quedado corta. Y la ha salido mal además. Y haya aparecido Julen Aguirre Zabala para hacerse con el balón. No creo. Y va ahora ya rascando segundos, ¿eh? Claro que sí. El balón estaba en juego. O sea que... Puede estar parado todo el tiempo que le dé la gana. Balón que la toca a Alanzabe. Alanzabe. Lanzándola, intentándola al juego directo. Tiene que venir de atrás. Y viene de atrás. Ciego Rollo. Será saque de banda que favorece al equipo Navarro. La pondrá en juego Cedenilla. No tiene tiempo que perder el club deportivo Tudelano. Recordemos, con uno más desde el minuto 64. Por expulsión de Unai Naveira. Y arriba Abeldaño. Abeldaño, que sale de zona. Replegadito el Bilbao Atleti. Abeldaño, que ve perfectamente el desmarque de Álex Gualda. No puede hacerse con el balón. Se le marchó. Se le ha escapado. Se le ha escapado. Si no puede controlarlo a la primera, era complicado. Y va a salir muy rápido al tocar el césped. Y va a dar doble cambio en el Bilbao Atleti. Se marcha con el seis el capitán Beñat. Que tiene tarjeta amarilla. Y se va a marchar también Cortázar. Entra Hasso. Con el número. Con el número dos. Y va a entrar con el 20. En sustitución de Beñat. Quepa Uriarte. Pues cada cambio de cromo. Ahí está Yuleñat sacando, poniendo el balón en juego. Tiene desde atrás al line. Para Rodrigo, Rodrigo. Para Samanes con campo por delante. Samanes con el esférico. Intentaba centrar al chel. Le apareció por ahí. Ojo, el centro es bueno. Ahí, 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 ahí. Al line. Tiene desde atrás. Al line, al line apertura de balón. Puede haber centro. Ahí está Aranzade. Ahí está el centro. Entra por detrás, caballero. Sale el balón rebotado. Puede evitar que salga a córner. Y así hace Hasso. Evitando que salga a córner. Y habrá cuatro minutos de añadido aquí en el ciudad de Tudela. Ha sido seis por veintiséis. Pues cuatro minutos para la gloria o cuatro minutos para el desastre total. Ahí está, puede haber centro. Ahí está el centro. Despeja Hitor Paredes. Aparece desde atrás Diarra. Diarra con Delgado. Al final es Samanes el que roba al esférico. Samanes que comete falta. Y saca rápido el Bilbao Atleti. Lanzamiento largo para Oyer. Oyer que la toca ligeramente de cabeza para John Cabo. John Cabo tiene delante a Delgado. John Cabo que se va. John Cabo que puede centrar. Ahí está el centro de John Cabo. Balón que queda moridito. Es Oyer el que puede recepcionar el balón. Llega desde atrás a Samanes. No ha salido ese balón fuera. Es Oyer el que centra. Rebota en Delgado. Oyer que saca rápidamente. Buscando las últimas oportunidades. Es John Cabo el que se va. Balón que queda muerto. Recupera a line. A line para Rodrigo. Rodrigo con el esférico. Rodrigo que intenta marcharse. La toca un poquito. Para Lesvalda. Lesvalda de nuevo para Rodrigo. Rodrigo que intenta marcharse. Rodrigo con el balón. Pide el mano. Pide el mano. No era dentro del área. Pero pide el mano. El respetable también los jugadores. La toca Cabo. Cabo para Diarra. Se la lleva Delgado. Falta. Se le ha quitado la delgada ante la desesperación del público. Y Delgado le estaba mostrando que se le decía. No, no, que me he llevado la bola. Que me he llevado la bola. Pero está el público caliente. Ya no solo por el supuesto Peñaleti que ha podido meter a Héctor Paredes. Sino ahora por la falta de Delgado. Minuto y medio. Ya ha pasado. Queda minuto y medio para que termine el encuentro. La toca para Miquel Gotti. Gotti que se va. Gotti que puede abrir para Oyer. No continuó la carrera. Oyer se quedó frenado. Jabal. El que ponga rápidamente el balón en juego. Buscando el juego directo. Se pasan los minutos. Queda escasamente un minuto y diez segundos. Siempre le decimos, siempre le recordamos. Hasta que no pasa el último cura. No se termina la procesión. La lleva Diarra. Diarra puede llegar Delgado a ese balón. Así es. Llega Delgado ante Juan Cabo. Ahí despeje de Abeldaño. Ahí quien aparece. El homi presente. Aparece Samanes. No puede más Samanes. Y es que está reventado. Pobre hombre. Lo que ha corrido con el terreno pesado. Ahí está Yulen sacando el balón fuera. Es Abeldaño el que le grita a su compañero. Que voy yo. Que la despejo yo. Oyer que se hace con el esférico en banda. No le ataca. No le ataca Samanes para no caer en falta. Pasa por delante de Alain ese balón. Aparece desde atrás. Aparecía Alex Walda. Alex Walda que no puede hacerse con el balón. La juega. Que por brillarte. Ahí está el esférico. Es el cuatro. Es Paredes. Paredes que la mete en profundidad. Delgado. Se le ha quedado corto ese balón. La recibió Samanes. Samanes. Samanes que la lanza para Rodrigo. Puede quedar muerto el balón. Pasa de largo. Minuto ya se van a cumplir. Escasamente cinco segundos para que se cumpla. El 93. De juego la lleva Yulen. Yo creo que va a terminar. Sí, Yulen quiere matar el partido. Vamos, han sido tres, ¿no? Los minutos que ha descontado. No. Cuatro, cuatro. Ah, cuatro. Cuatro. Entonces queda uno más. Cuatro. Queda uno más. ¿De dónde me he sacado yo que eran tres? Ya perdonarán todos ustedes la emoción. Ahí está Abel Daño. Abel Daño despejando. Vamos a ver quién se lleva el gato. Al agua. Puede ser la última. Puede ser la última oportunidad. Tres minutos y medio. La saca rápidamente el conjunto navarro. Le está diciendo el público que todos arriba. Balón. Vaya regalo. Que se pierde para Yulen. Vaya balón de Cedenillas. Podía haber buscado más porque tenía medio minuto por delante. Y no. No. Pues no. Dice que aquí se ha acabado la fiesta. Final del partido con el resultado de Club Deportivo Tudelano 2. Bilbao Letic 2. Reconoce el público navarro el partido que ha hecho hoy el Tudelano. Primer punto. Primer punto. Importante. Muy importante. Muy importante. Muchos de ustedes dirán, bueno, un punto. No, no. Es un punto porque llevamos cinco jornadas sin que Club Deportivo Tudelano.